Música Adiós Barranca de Arauca, Barranca de Arauca, hermosa tierra llanera Remolinos de aguas claras, ay de aguas claras y en las sabanas praderas Mi corazón va llorando por una herida que lleva Es una mujer que adoro y olvidarla no quisiera Fueron causas del destino que de su lado me fuera Mi alma va triste y llorosa, ay llorosa al ver lo que se me queda Música Y por causa de la muerte Barranca de Arauca, si a tu lado no vuelva Le dices a esa mujer, a esa mujer que la culpable fue ella Que dentro de mi corazón de su amor quedó la huella Cuando tuve tus caricias, tus caricias en aquella noche buena Adiós Barranca de Arauca, en ti quedan mis recuerdos Porque es muy triste querer, hay querer y que a uno no lo quiera Soy el espejo del viento Voy mirando la sabana y no soporto las ganas De decirles lo que siento a la llanura pureña Patrona de mis cantajes, no hay llano como el de Apure El cuarico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable Tú sabes que soy tu hijo Y a una venezolana Y en mi mente se retrata Tu belleza soberana Cuando voy por tu camino, la soledad me acompaña Te presto mucha atención a susurrar de las palmas Que juguetean con el viento como novios que te aman Música Y el rosal de la tarde Sobre mi llano coplero Costa, poiza, el encanto Pinta de gris el enero Nubes de color azul Rosan el cielo llanero Y una bandada de garza Pancó rumbo hacia el garcero Llega la noche serena y tiende su manto negro Adiós mi llano querido Me voy pero pronto vuelvo A recorrer la sabana Para vivir los recuerdos que dejaste en mi mente Desde que estaba pequeño Cuando estoy lejos de ti Con más cariño te quiero Fuiste mi mejor maestro en la escuela de coplero Para la fiesta de Ayahuas En días de semana santa Caminando por sus calles La alegría tiende su manto Entre amigos y parrandas Ay parrandas se divierte el visitante Muchachas color de ronda se invitan para el romance Entre amigos y parrandas Entre amigos y parrandas Y parrandas se divierte el visitante Muchachas color de ronda se invitan para el romance Lleva el viento a Matillure El sonar de las campanas Y los fieles se levantan A rezar por la mañana Entonces revienta el arpa Hay el arpa y los copleros su tonada Y luego nos trae la tarde fiesta de toros goleados Entonces revienta el arpa Hay el arpa y los copleros su tonada Y luego nos trae la tarde fiesta de toros goleados ¡Gracias! La procesión en la noche Del famoso nazareno Cristo de la tierra amada Devoto de los llaneros Consuelo para las penas Hay las penas de pesares y recuerdos Renunciando a otros placeres Le canto a su lindo pueblo Consuelo para las penas Y las penas de pesares y recuerdos Renunciando a otros placeres Le canto a su lindo pueblo Y así termina mi canto Para este pueblo apureño Para este pueblo apureño Cumpla siendo a mis paisanos Con homenaje sincero La diosa chavos querida La diosa chavos querida Ay querida me marcho con tus recuerdos Dejando en tu corazón El canto de este coplero La diosa chavos querida Ay querida me marcho con tus recuerdos Dejando en tu corazón El canto de este coplero El canto de este coplero елazón Música E aí Música Un diecinueve de marzo, un diecinueve de marzo para un baile me invitaron A la población de los, a la población del orden, sus fiestas patronales Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban Y bajo el cielo y herneros se paseaban por la calle Con sonrisas y alegría y perfume de sabana Y al despuntar la mañana con aire de una parranda Cantándole a las muchachas en el oro rosa me encontraba Y entre palos de agua ardiente la vida feliz pasaba Música Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana a principios de la semana Se despidieron mis ojos, se despidieron mis ojos de ese lindo panorama Recordando con cariño en Gaya, pueblo y sabana Llanero muere cantando aunque esté penando el alma Soy nacido en el apurecantor de la tierra llana Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos Que me enterren en Arauca, sombras de matapalos Y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos Música 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 Yo traigo un grito llanero Que me salió del te quiero para cantarte varina Paisaje de soñación que me ha regalado Dios Frente a la espuma y salmina Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto Bajo el olor del matranto y el perfume de tus flores Y se vieja en tus mujeres, tiene rosas y claveles Y el amor de mis amores Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda y entre sus tardes Y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda y entre la tarde Y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol Música 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 Yo traigo un grito llanero Música 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 Paisaje de soñación que me ha regalado Dios Frente a la espuma y salmina Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto Bajo el olor del matranto y el perfume de tus flores Y se vieja en tus mujeres, tiene rosas y claveles Y el amor de mis amores Lindo varina, tierra llanera, camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda y entre las tardes Y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol Linda barinda, terra llanera, camino de palma y sol Cuando te pintan tan linda y entre la tarde Y te embellece el paisaje sin celeste a un arrebol Al pasar por el estero, vi una garza pensativa Y me uní a sus sentimientos, sus sentimientos para hablar de tu partida Al pasar por el estero, vi una garza pensativa Y me uní a sus sentimientos, sus sentimientos para hablar de tu partida Solo me quedo en recuerdo, del adiós de tu pañuelo Y me dejaste llorando, mujer ingrata con llanura, palma y cielo Solo me quedo en recuerdo, del adiós de tu pañuelo Y me dejaste llorando, mujer ingrata con llanura, palma y cielo Música Tres cosas te voy a dar, para que vayan contigo La llanura, palma y cielo, hay palma y cielo en un rincón escondido Tres cosas te voy a dar, para que vayan contigo Solo me quedo en recuerdo, del adiós de tu pañuelo Y me dejaste llorando, mujer ingrata con llanura, palma y cielo Solo me quedo en recuerdo, del adiós de tu pañuelo Y me dejaste llorando, mujer ingrata con llanura, palma y cielo Malaya si fuera yo, si fuera yo, no pudiendo ser tu dueño Acá el pozo barboleño, otro barboleño que en el Anca te llevó O tal vez flor sabanera, ay sabanera que en el camino cortaste O tal vez flor sabanera, ay sabanera que en el camino cortaste Y que en el pecho guardaste, como recuerdo de tu gracia lisonjera Y que en el pecho guardaste, como recuerdo de tu gracia lisonjera En el río de Tudestén, de Tudestén, se trambucaron mis sueños En el río de Tudestén, de Tudestén, se trambucaron mis sueños Al pensar que no fui dueño, que yo no fui dueño de tu cuerpo y tu querer No me resigno a perderte, ay a perderte porque mi amor es sincero Y te juro que me muero, con mucho dolor si nunca llego a tenerte Y te juro que me muero, con mucho dolor si nunca llego a tenerte Pescador del río apure, pescador del río apure, con tu alma sincera y buena Que te duermes en la playa y te arropas con la arena Y te arropas con la arena Remontando, remontando, ver la pasa es chorera, si más chorera Pascador de agua dulce, hay de agua dulce por la costa sapureña En las orillas del río, perto del río no sientes dolor ni pena Porque escuchas la matraca, y la matraca, la gaviota y la morena Música Tú vas como la cotúa, tú vas como la cotúa, siguiendo la ribazón Con palanca y canalete, con anzuelo y con arpón Ver la pasa es con anzuelo y con arpón En ratos de ensoñación, en ratos de ensoñación vas en tu humilde curiara Y a guaritico y caicara, anda caicara le dejas tu inspiración Pescador del río apure, del río apure te regalo mi canción La que me inspiraste tú, anda caramba cuando iba yo de patrón Música La tierra estaba sangrando, lloraron los manantiales Y el agua nació entonando, bonito canto fluviales Luego el sol agonizante, con sus rayos misteriosos Bautizo a tu taller hermoso, tu taller hermoso, libera del Uribante Luego el sol agonizante, con sus rayos misteriosos Bautizo a tu taller hermoso, tu taller hermoso, libera del Uribante Música 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 Tiene dos buenos amigos, el horizonte llanero Música 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 Desde que tú te marchaste, vivo llorando tu ausencia Música 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 Música